Esta mata es súper especial porque nos va a ayudar a limpiar el hígado, ayudar con la digestión y tiene propiedades diuréticas. Un té o una infusión para desintoxicar todo nuestro cuerpo. Cuatro ingredientes que nos van a ayudar a limpiar nuestro organismo. Diente de león, escogí jengibre, escogí flores de jamaica y también limón. Yo acá ya tengo un litro de agua hirviendo. Lo primero que voy a hacer es a poner unas hojitas o la flor del diente de león. Esta mata es súper especial porque nos va a ayudar a limpiar el hígado, ayudar con la digestión y tiene propiedades diuréticas. Y si no la consiguen en planta, la pueden comprar así, ¿ok? Esa es una opción. Lo segundo que vamos a ponerle es jengibre. Yo por acá tengo ya una porción de jengibre que yo había picado. Entonces, más o menos, yo tengo estos pedacitos. Yo saqué cuatro pedacitos para un litro de agua. Nos va a ayudar o nos va a contribuir a la pérdida de apetito. También nos va a mejorar la digestión y nos va a ayudar con la desinflamación gastrointestinal. Lo siguiente que yo le voy a poner va a ser flor de jamaica. Voy a tomar una manotadita. Ustedes ven aquí. Mírenla, porque le quepa en la mano. Usted puede ponerle la flor de jamaica. Vamos a ponerle un poquitico más de fuego. La flor de jamaica también nos va a ayudar a limpiar el hígado, nos va a ayudar a limpiar los riñones y nos va a ayudar a disminuir el colesterol. Todo esto se va a poner cuando esta agua ya está hirviendo. Si la ven aquí como está, voy a ponerle la tapa. En este momento ya la dejo hervir un minuto, puede ser, y la voy a apagar. Luego de apagar esto, lo que yo voy a hacer es a esperar durante cinco minutos a que se repose. Y después de cinco minutos la voy a servir. Mírenla aquí. Ya soltó su colorcito, ya está todo impregnadito. Ahora yo voy a servir un pocilladito de esto. Y a esto le voy a poner un limón. Nos va a ayudar a desintoxicarlo. Aparte de eso, nos va a ayudar con la pérdida de peso y nos va a mejorar la digestión. Esta bebida ustedes la van a hacer por diez días. Y la van a tomar, si están en ayunas, mucho mejor. Se la pueden tomar en la mañana. Si ustedes están haciendo algo como el ayuno intermitente, se la pueden tomar durante el tiempo del ayuno intermitente sin ningún problema. Si usted no está haciendo el ayuno intermitente, usted la puede incluir en su día a día. Y tomarse, creo que salen de aquí alrededor, a mí me salen tres vasos como estos. Usted se los puede ir tomando durante el día. Usted se la puede tomar cada mes y la retoma. La idea con esto es que durante diez días le demos a nuestro cuerpo esa infusión para que nos ayude a limpiar el organismo. Dos cosas que necesito explicarles más. Una, si usted ve que no se lo puede tomar así porque está un poquito amargo o porque es muy fuerte, usted puede utilizar un poquito de stevia. Es el único azúcar que debería y que puede usar. Entonces usted le puede poner un poquito, pero mejor acostúmbrase a no ponerle azúcar a esta clase de infusión.